Oye, habla a la televisión, que venga, mija, a la RTG, porque aquí en el hospital está llevándose a un muchacho que tiene a su hijo hospitalizada. Por favor, que la jengada tiene más explicaciones. ¡Alesi, no! ¡No es morras, Alex! ¡No es morras, papi! ¡No es morras, papi! ¡No es morras, papi! ¡No es morras, papi! ¡Estoy incapacitando! ¡No es morras, espérate! ¡No es morras, espérate! ¡Ya, grámenle a alguien! ¡Me está tocando! ¡Ahí, le ve cómo está! ¡Me está tocando! ¡Me está tocando! ¡No! ¡Amor, no! ¡A mí no me vas a separar de mi vieja, cabrón! ¡Amor, mira, me voy a levantar! ¡Defenderlos del muro! ¡No, no, no! ¡No eres descapacitado! ¡No me les mueres! ¡¿Quién gobernador lo vas a ver?! ¡Así! ¡Así! ¡Suéltame! ¡Yo estoy descapacitado! ¡Cállame, por favor! ¡Suéltame, estoy ciego! ¡Suéltame, pues! ¡¿Qué te estoy haciendo?! ¡Oye, la señora está mal! ¡La señora está mal! ¡Eso quieres, cabrón! 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 ¡Párenlo! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Ahora sí no se la van a acabar! ¡Estoy ciego! ¡Grala en la patuya, hijo! ¡No, de mí ya no me vas a separar, bueno! ¡Estás mal! ¡Ay, señor! ¡No, no, no! ¡No, Dios! ¡Estás mal! ¡Látame! ¡Látame! ¡Aquí está, broma! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que te vas a hacer, cabrón? ¡Una chingada! ¡Grábenlo, por favor! ¡Grábenlo, por favor! ¡Grábenlo, porque voy con el gobernador y ya lo sabe! ¡Sanacer Flores! ¡Ya lo sabe! ¡No sabe dónde se fueron! ¡No se fue! ¡Gracias!